¿Por qué cree que lo hacen? No sé, tampoco. ¿Qué debe ser el Consejo Nacional Electoral? ¿Pero aún así va a ejercer por su derecho? Claro, quiere ejercer mi derecho a voto. ¿Qué piensa de todos estos asuntos de reubicaciones, de las denuncias que ha hecho? Será que son necesarias. ¿Por qué cree usted que es necesario esto? ¿Por qué le parece necesario? Sí, porque lo están haciendo para ayudar a la gente. ¿Así es con plan de reubicaciones? Claro, me imagino que sí. Digo, pero el CNE, ¿por qué cree que impide que voten en un centro? No tengo idea, pero debe ser por facilitarle las cosas a la gente de aquí. ¿Pero cómo se lo facilita que usted no pueda votar aquí? ¿Usted tiene que trasladarse a otro? ¿Usted tiene la misma corte? Mira, el centro electoral es un centro que está apoyado por toda la ciudadanía. Y si el centro dice, decir, que nosotros debemos cambiarnos, tenemos que obedecer. ¿Usted tiene la misma corriente política que su hijo? No, yo soy venezolano. Como mi hijo me parece que lo hace muy bien, pero yo soy venezolano y yo tengo mi opinión propia. Propia.